Hoy les traigo tres leeks ganadores de Os Noi. Leek número uno. Este leek lo pueden tocar sobre un acorde mayor siete. Leek ganador número dos. Este leek es para tocar sobre un blues, para pasar del grado uno al grado cuatro. Y este es el leek ganador de Os Noi, número tres. Este leek es para tocar sobre un acorde menor siete. Si quieren sacar estos tres leeks, les dejo los taps en el link de mi perfil. ¡Gracias!